Y precisamente me encuentro muy bien acompañado de la belleza de la mujer venezolana. Estoy con Milagros Gil, quien en representación de la unidad educativa Colegio Cepa de Guarenas, participante de esta emisión, recibe este certificado que los hace acreedores de un televisor de 20 pulgadas y un magnífico DVD. Profesora, muy contentos estamos nosotros de su participación. ¿Qué me dice usted? Estamos muy contentos de haber participado en el programa. Gracias, profesora. Y de esta manera llegamos al momento de mayor suspenso. 100 millones de bolívares, la casa de los premios y recibimos a otra belleza, además de usted, que es Vaneja Castrillo. Gracias, Amir. La casa encantada de la piscina, a mi derecha, lista para entregarle al Colegio Amarillo hoy, ¡10 millones de bolívares! ¿Do yo, sí o no? A mí me parece que sí, porque ellos tienen 6 minutos 20 segundos y vamos a recibir al encargado de esa importante misión, esa gran responsabilidad, abrir todas las puertas, lanzarse a la piscina, tomar los ceos, hacer la tarea, etcétera, etcétera. Y él se llama Arturo Paredes. ¡Bienvenido, Arturo! Con un fuerte aplauso lo recibimos para empezar a darle ánimo, para que vaya calentando motores. Y yo de una vez, sin mucho preámbulo, Arturo, te voy a decir las áreas que vas a tener que sufrir en la casa encantada. Acompáñame. En la primera puerta está la dulcería. Allí deberá colocarse el gorro y el delantálico. Una manga reposera, rellenar todos los propietarios que se encuentran en la bandeja. Si lo logra, se lleva... Sal, si sumas en la piscina de pelotas, se encuentra el tejo. Sale rojo, pierde el premio. Si sale amarillo, lo conserva, pero si sale verde, se lo lleva por partidas obvias. Avanza hasta la siguiente puerta. Allí se encontrará con el laboratorio, se coloca la bata y los nombres. Deberá llenar 7 tubos del tallo con un color específico y luego combinar correctamente los reactivos sancalinos que generarán una explosión. Si lo logra, se lleva... Un magnífico TVT Zoom Televisión. Sale, si sumas en la piscina de pelotas, se encuentra el tejo. Abra la próxima puerta. Allí se encontrará con el manicomio. Deberá esperar que los tres alumnos locos logren desatarse de sus camisas de fuerza para poder avanzar. Si lo logra, se lleva... Un esplendidor, un microondas y una colina. Sale, si sumas en la piscina de pelotas, se encuentra el tejo. Continúa hasta la siguiente puerta. Se encuentra con el Palacio de las Cartas Locas. Allí deberá armar una pirámide de cartas con una base de cuatro triángulos. Si lo logra, se lleva... Una estupenda nevera. Sale, si sumas en la piscina y busca el tejo. Avanzas a la próxima puerta. Se encuentra con el altar. Deberá vestir al alumno con un traje de novia. Colocándole zapatos, vestido, maquillaje, velo y por último, el buque. Si lo logra, se lleva... Una lavadora y una secadora. Sale, si sumas en la piscina. Hace encontrar el tejo. Abre la próxima puerta. Entra al sector de la moto. Busca la llave que prende la moto de las que están en el panel. Probándolas una a una. La enciende y gana... Una espectacular. Motos y quireta. Sale, si sumas en la piscina. Encuentra el tejo. Prueba las llaves. En la última puerta la abre. Sale corriendo. Hace sonar la corneta del automóvil. Si lo consigues, se lleva... El automóvil nuevecito. Cero kilómetros. Bueno, Arturo. Menuda tarea que tienes el día de hoy. Acero tu colegio millonario. Cien millones de bolívares en la casa encantada. Ya saben las tareas. Estás bien informado. No solamente resta que llamemos a Samir Basi que te trae las llaves que abren todas las puertas. Y lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, Valesca. Arturo, aquí está lo más importante. Las llaves, mucha suerte. Ya hay unas cuantas emisiones que no se han llevado al automóvil. Pero hoy quizás sea el día especial. No solamente para ti, sino también para todo tu colegio. Bien fuerte el aplauso para Arturo. Valesca, hoy mi vida está radiante. Pareces una niñita. Gracias. Lo mismo le dirás a todas. Una bella princesa. Estamos listos. Los minutos están allí en las pantallas. Mira, mirando allá. Ahí los viste, ¿no? Ahí están los minutos. Y comienza a correr su tiempo entonces cuando la bella valezca. Nos diga... ¡Venga más! Ok, Arturo. Mucha suerte. Mucha suerte. Que hueles a millonario. Y además tiempo suficiente. 6 minutos 20 que ya están corriendo. Y se han convertido en 6 minutos 5 segundos en este momento. Y tú buscando la llave que te abre esa primera puerta y te lleva hasta tu primera tarea en la dulcería. Rellenar profiteroles. Profiteroles con crema pastelera deliciosa. Ya la abriste. Perfecto. Vamos entonces a tomar el delantal con el gorro. Delantal y gorro primero. ¿Te lo colocas? Vamos más rápido, más rápido, Arturo. Rápido. Ok. Rápido, Arturo. Vamos, Arturo. No, estás perdiendo muchísimos segundos. Vamos, 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 vamos. Ok. No, 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 al revés. Ay, Dios mío. Esa crema está como fosforescente. Se ve sabrosa. Fresquecita. Ok. Está de marchita. Ahí entonces rellenando a Arturo. Rápidamente todos los profiteroles. Le echó creo que bastante crema. Corre a la piscina. Arturo, corre, mi amor. Concéntrate, Arturo, concéntrate. Tejo, tejo, tejo. Y es rovierte una batidora, una licuadora y una plancha vapor. 5 minutos exactos, Arturo. Y te recomiendo allí mayor rapidez al momento de realizar las tareas. 4.53. Y Arturo y el equipo amarillo tienen 100 millones de bolívares frente en cada una de las estaciones. A ratificar los premios con los cejos. Y toda América en este momento sentado allí observando tu desempeño. Eres prácticamente protagonista de esta, la parte final. Y puedes ser el héroe, Arturo, de tu institución. Así, Corea, tu nombre. Arturo, 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 Arturo. Ok, Arturo, 4 minutos 22 segundos. Si no te veo, no te veo con la llave que te llevas al laboratorio. Vamos, vamos. Trata de mover más rápido esas manos con más agilidad. Todavía hay chance de cumplir todas las tareas. Al llegar al laboratorio, 7 reactivos alcalinos deberás mezclar hasta lograr esa super explosión. No es, no es esa. Vamos, 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 Arturo. Ahí está la llave que te abre. Tienes que encontrarla. Vamos. Oye, Arturo, ¿qué ha pasado con esa llave que se ha hecho esquiva? No se consigue esa llave. Has perdido valiosísimos segundos. Ya está. Ahí está. Arturo. Ok, Arturo, vamos, adentro. Rápido, la bata, la bata. La bata, la bata, la bata. Ahí está. Ay, Arturito, estamos dormidos. Vamos, vamos, Arturo, vamos, Arturo, vamos, Arturo, vamos. Arriba, hermano. Contamos contigo, son 7. A ver, a ver, más rápido. 1, 2, 3, 20 de tiempo. 1, 2, 3, 4. Vamos, Arturo, quedan 3. 5, 6, el último. Y 7. Corre a la piscina, Arturo, vamos. Arturo, el tiempo. Corriendo, mi amor, corriendo. Vamos, Arturo, 3 minutos, 3, rojo. Viene el DVD y el televisor. Vamos, Arturo, está frente al sitio, como lo habíamos indicado, llamado el manicomio. Ahí están sus amigos, sus compañeros que están con la camisa de fuerza. Allí verás, desatarlo. Y hablando de desatar, desátate, hijo mío. Despierta, porque son 100 millones de bolívares que están ahí al frente. 2 minutos 40. Vamos, el colegio amarillo. Lo vamos a ocupar, Arturo, que ya consiguió la llave del manicomio. Pero no, lo abrió. Ya lo abrió. Vamos a desatar entonces a estos loquitos. Tú solamente puedes motivarlos y observarlos. No puedes participar en la liberación de las camisas de fuerza. Sin embargo, ellos lo están haciendo bastante bien. Ya vemos a uno que está casi... Ya se la quitó. Todavía faltan dos de tus compañeros por quitárselas. Solamente falta uno. Perfecto. Ok, ok, tan solo queda uno. Ahí está, ahí está, vamos, Arturo, vamos, vamos. Dios mío, que salga verde, 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 verde. Amarillo. Se lleva un explícito de un microondas y una cocina. Ok. Está ahí, Arturo, frente a la siguiente estación, que es el Palacio de las Cartas. Una de las misiones más difíciles. Pero todavía tienes tiempo, Arturo, de llevarte buenos premios, grandes premios, excelentes premios. En la parte final. Vamos, 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 Arturo. Un minuto 33. Y descontra, ¿no le encontró? Encontró perfectamente, Arturo. Vamos entonces al Palacio de las Cartas Locas. Armar una pirámide. La base es de cuatro triángulos. Vamos entonces, el primero, que ya se te desarmó. Vuelve a armar. Ok. Vamos, 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 vamos. Un minuto 10 segundos en este principio. Arturo, vamos, esta base allí. Muy bien formada, va muy bien, Arturo. Arturo, baja buen paso. Segundo triángulo, vamos al tercero. Muy bien, vas muy bien, Arturo. Perfecto, ahora el cuarto. Y se cayó el primero. No importa, Arturo, vamos. Vamos, Arturo, allí. Ok, el primero lo vuelves a armar sin que tumbar el segundo. 43 segundos. Vamos, todavía hay chance de terminar esta tarea, Arturo. Trata de equilibrarlo mejor. Que te quede más abierta la base. Quizás así se sostiene un poco mejor. Los triángulos. Ok. Madre santa, se cayó todo. Ok, vamos, 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 Arturo. No decaigas. No decaigas. 24 segundos. Y de tu colegio apoyándote. Aucuándote para que termine esta tarea y te pueda llevar más premios. Últimos 12 segundos, Arturo. Vamos a ver si hay posibilidad, aunque lo veo un poco difícil. Ya prácticamente va a sonar la campana. Tu colegio te espera para levantarte en brazos. Vamos allí y en alto porque te lo mereces. Se ha agotado el tiempo, lamentablemente. Arturo hizo su mayor esfuerzo. La suerte no lo acompañó mucho. Sin embargo, se lleva buenos premios. ¿Verdad, me veo vos? Es así. Se llevan un espléndido horno microondas, una cocina y atención. Además, el Megamatch les obsequia un televisor y un magnífico DVD. Gracias, Verá, por ese apoyo y por esa sintonía que hacen del Megamatch uno de los programas y una de las competencias más vistas de la televisión. Nosotros vamos a estar nuevamente con ustedes. Ojalá nos puedan acompañar en otra edición especialísima del Megamatch. ¡D.O.I.U.O! ¡D.O.I.U.O!